Hola, buenos días Leji Garaz. Mira, no se puede conectar donde está tu desagüe de la tina. Tú tienes que conectarlo mucho antes. Por ejemplo, si tienes conectado tu baño, tu lavamanos y tu tina, tienes que conectar tu lavandería antes de todo eso, porque si no le estás cortando la ventilación y aparte si lo conectas cerca de, en el mismo tubo de la tina, te va a salir jabón en la tina. Aparte, te corta la ventilación, quiere decir que al rato tu baño va a pestar, va a salir olor de desagüe en el lavamanos y en la tina y va a oler muy feo, es por eso que eso por ley no se debe de hacer, es un código aquí en el estado de Virginia. Siempre tienes que conectar tu lavadora mucho antes. Si tienes espacio y puedes, hazlo. Sí se puede, pero no se debe porque al rato es un problema. No sé si usted me haya entendido, pero trato de explicar lo mejor que puedo. Buenos días y saludos de parte de La Plomera de Virginia.